Hay una guerra tecnológica y geopolítica que están librando China y Estados Unidos. Dos países enfrentados en un terreno desde hace más de cinco años. Esto está a punto de escalar a otro nivel. Hace poco más de una semana, Estados Unidos aprobó nuevas medidas para la ley de procesadores, una legislación que busca limitar el alcance que posee el país asiático en el ámbito tecnológico. Y hace escasos días, se pudo conocer que China ya había conseguido ejecutar el golpe maestro, que le otorgaba una ventaja clave para la nueva fabricación de procesadores. Pero por desgracia, esta situación podría cambiar en su contra para enero de 2024. Como muchos saben, Estados Unidos tiene importantes aliados. Países como Alemania, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Países Bajos. Países Bajos es donde está la factoría ASML, el líder mundial en la construcción de máquinas litográficas ultravioleta extrema. Y esto va a jugar un papel fundamental en el cerco que pretende poner Estados Unidos a China. Y es que, como señalan varios medios como Jux Pideo, en una reciente publicación, Estados Unidos utilizará toda su influencia en ASML para buscar el colapso industrial en el sector de procesadores de China. En los próximos meses entrará en vigor un nuevo paquete de sanciones para China. Para esto, el país asiático tendrá que despedirse de la posibilidad de importar equipos de fotolitografía ultravioleta profunda UVP, una maquinaria esencial a la hora de construir procesadores de 7 nanómetros y 5 nanómetros. Así que, a partir de enero de 2024, todo lo que se produzca en China en cuestión de procesadores, serán de máquinas que ellos hayan desarrollado por completo. O, tienen que tener varias modificaciones a las máquinas que ya tienen actualmente. Si te preguntas por qué pasa esto, es porque Estados Unidos tiene derecho al veto al poseer las máquinas de ASML y es una tecnología que proviene de Estados Unidos. Y como sabrás por los últimos acontecimientos, China nunca se ha quedado de forma pasiva y ha lanzado un ambicioso plan para desarrollar su propia industria de procesadores con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia para el año 2025. Para esto, ha invertido miles de millones de dólares en investigación y desarrollo y ha contratado talento extranjero, así como ha buscado alianzas con otros países. El plan de Estados Unidos para tratar de detener la innovación y desarrollo de China en cuestión de procesadores es el siguiente. Primero, aplicar una ley que prohíba a las empresas norteamericanas exportar cualquier tipo de procesador o equipo relacionado con procesadores a China. Si no tienes una licencia del gobierno de Estados Unidos, no puedes importar ningún producto relacionado a procesadores. Pero esto afectaría no solamente a las empresas chinas, sino que también afectaría a todas las multinacionales que tienen sus factorías y son proveedores en China. 2. Presionar a todos los países aliados para que sigan el ejemplo de Estados Unidos y corten el suministro de procesadores a China. Esto sería especialmente crítico para China, ya que depende en gran medida de los procesadores fabricados por Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, el mayor productor de procesadores en el mundo. Y el tercer punto es lanzar una campaña mediática y diplomática para desacreditar a China, como un actor responsable y poco confiable en el ámbito tecnológico y militar. Esto tiene como objetivo aislar a China del resto del mundo y reducir su capacidad de influencia y negociación. Por supuesto que muchos especialistas ya advierten que esta guerra comercial y tecnológica tendría graves repercusiones para la economía global y la estabilidad geopolítica. China podría responder con medidas similares contra Estados Unidos y todos sus aliados, afectando a sectores clave como la agricultura, la energía, las telecomunicaciones y la defensa. También podría intensificar sus esfuerzos por desarrollar su propia industria de procesadores. Aunque esto le tome el tiempo, ellos tienen recursos infinitos. Todos los países de Europa pueden aprovechar la oportunidad para posicionarse como un tercer polo en el mercado global de procesadores, ofreciendo soluciones que son neutrales y equilibradas. Esto les daría una ventaja competitiva y les permitirá aumentar su independencia en tecnología. Los países emergentes pueden verse beneficiados por la apertura de nuevos mercados y oportunidades de inversión, al tiempo que podrían sufrir las consecuencias de una menor demanda y un mayor costo de los productos electrónicos. También podrían verse obligados a elegir un bando entre Estados Unidos y China, lo que podría generar tensiones y muchos conflictos regionales. Este es el plan que tiene Estados Unidos para golpear la industria tecnológica de China en 2024 y, por supuesto, es una estrategia de muy alto riesgo. Y como nos ha demostrado los vetos y restricciones a Huawei desde el año 2019, no son situaciones que hayan afectado realmente a China. Y ahora con la reciente serie Mate 60 se ha demostrado al mundo que China y Huawei tienen la total capacidad y solamente les falta el tiempo para llegar a los niveles que tienen sus contrincantes fabricantes de procesadores. ¿Y por qué te digo esto también? Porque hace algunas horas, varios medios especializados han confirmado que otra factoría china, SMEE, Shanghai Microelectronics Equipment Group, esta empresa pública diseña y produce los equipos de fabricación de chips más avanzados de China. Aunque hasta ahora sus máquinas litográficas solo permitían fabricar procesadores de 90 nanómetros, han anunciado que antes de que concluya este 2023, van a presentar la máquina litográfica totalmente con tecnología china para fabricar procesadores de 28 nanómetros. Estamos a menos de tres meses que esta máquina sea presentada y está identificada por la designación comercial SSA 810W. Y aunque en este momento no puede competir con equipos de litografía ultravioleta extrema de fabricantes como TSMC, Samsung o Intel, esta compañía en un año ha pasado de procesadores de 90 nanómetros a 28 nanómetros en un año. Así que imagínate lo que pueden llegar a realizar para 2025 o 2024. Y es que la sorpresa tecnológica en el mundo fue por supuesto el nuevo Mate 60 de Huawei, que fue fabricado por SMIC. Por supuesto te estoy hablando del procesador, pero ahora resulta que hay otra factoría independiente a Huawei y a SMIC que también está desarrollando máquinas litográficas y tienen un avance realmente increíble. Te vuelvo a repetir, solamente un año. Así que saca tus conclusiones a toda esta situación y veremos qué sucede en los próximos meses y en el futuro cercano. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto.